En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, yo creo que el tema del día de hoy se llama ¿Cómo están tus convicciones? Yo no sé si tú eres una persona de convicción. Pero yo creo que el tema del día de hoy lo que va a servir es para poder delimitar eso en tu vida y en tu corazón y en tu manera de comportarte. La realidad es que la palabra convicción, le voy a leer a continuación el texto que dice acerca del concepto de lo que es una convicción. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Convicción es la acción de convencer a alguien. Pero fíjese que para tener la verdad o la certeza, me recuerdo inmediatamente de aquel versículo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, básicamente cuando estamos hablando de hombres de convicciones, son hombres de fe. Amén. Para poder tener fe, primero que todo dice que la fe viene por el oír y todo se va haciendo un círculo. La fe viene por el oír. Y lo que se oye es el mensaje. Por lo tanto, una persona que no oye el mensaje, pues no tiene fe. Para oír el mensaje se necesitan por lo menos cinco dimensiones. Oír y creer. Oír y aprender. Oír y creer es el evangelista. Oír y aprender es el maestro. Oír y entender es el pastor. Oír y hacer es el profeta. Y oír y guardar es el apóstol. Las cinco dimensiones del oído para poder tener fe. Pero si nosotros empezamos a entender un poquito más allá de lo que es el tener fe. Necesitamos primariamente saber de que cuando Dios ha derramado o ha puesto aceite en nuestra cabeza. O nos ha habilitado para algo. Eso se le llama ungir, unción o habilitación. Amén. Esto nos va a permitir hacer cosas en el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han sido ungidos. Les han puesto las manos. Les han impartido algún don. Les han dado una profecía. Han rociado aceite sobre su cabeza. No sé cuántos de ustedes han recibido la llenura del Espíritu Santo. Pero definitivamente esto es habilitaciones para tener unción. Las unciones nos van a llevar a tomar decisiones. Que sería la segunda parte. Y las decisiones nos van a llevar a tener convicciones. Pero en todo esto se mueve una manera de pensar. Que esta manera de pensar se va renovando. La palabra renuevo no es un presente estático. Sino que es un presente continuo. O sea que nosotros nos vamos renovando todos los días. Todos los días nosotros tenemos un renuevo de misericordia. Por ejemplo. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. O sea que el Señor todas las mañanas nos manda un renuevo de misericordia. Amén. O sea que el renuevo no es estático. No es solamente un año. Toda nuestra vida en el Señor es un constante renuevo. Pasar de un estado a otro estado. Y por eso es que el Evangelio tiene por lo menos cuatro características. El Evangelio es espiritual para que lo entiendan los espirituales. El Evangelio es ministerial porque es dado por los ministros habilitados para ello. El Evangelio es estructural porque va formando una estructura en nosotros que nos lleva a ser el cuerpo de Cristo. Y por último el Evangelio es dimensional. Y entonces nos va cambiando de dimensiones. Nos va llevando a un entendimiento cada vez mejor y más amplio de lo que conocíamos en un principio. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan el día que se convirtieron. Pero cuando yo me recuerdo el día que me convertí me doy mismo, yo mismo me doy pánico. De pensar que así pensaba yo en aquel entonces. A pesar de que era nacido de nuevo. Pero en la medida que ha venido pasando mi vida. Se ha venido cumpliendo aquello que dice que vamos de gloria en gloria. ¿Verdad? Que vamos de poder en poder. Que vamos por fe y para fe. De esperanza contra esperanza. ¿Verdad? Entonces todo esto es un renuevo constante. Todos estamos metidos en esto. Pero sin embargo hay un problema muy serio que es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar nos limita. Nuestra manera de pensar nos estanca. O muchas veces nuestra manera de pensar nos hace retroceder. Y entonces aquí hay por lo menos en la Biblia aparecen seis maneras en las cuales se pueden enfrentar estas formas. Se pueden enfrentar a nuestras convicciones y no nos pueden hacer realizar nuestras metas y nuestros objetivos. Nosotros necesitamos cumplir un objetivo en la vida. Y no es precisamente tener una casa o tener un carro o graduarnos de la universidad. Esos solamente son objetivos terrenales. Pero cada uno de nosotros tenemos un objetivo espiritual. Y venimos a la iglesia y nos metemos dentro de este cuerpo tan hermoso y cada quien empieza a entender la función que en el cuerpo ocupa. No todos aquí venimos a hacer manos, ni todos venimos a hacer oídos, ni todos venimos a hacer bocas. Cada quien tiene una función que una vez que todos nos unimos, eso hace un cuerpo impresionante. Uno de los problemas más serios que la iglesia enfrenta en el final de los tiempos es la cohesión. ¿Cómo podernos cohesionar cada quien en el lugar que nos corresponde? Hay pastores que están evangelizando y hay evangelistas que están pastoreando. Hay profetas que están evangelizando. ¿Verdad? Y todos están como que a veces en la función que no corresponde. Pero una vez que vamos juntando personas que sabemos para qué venimos, en dónde estamos y por qué estamos, esas personas empiezan a producir cohesión. Lo que hay aquí es una cohesión de varones de diferentes iglesias que cubre una cabeza. Pero se decidieron cohesionar en un solo día. Pero aquí vienen de diferentes lugares haciendo diferentes funciones en diferentes territorios y contra diferentes potestades. Pero una vez que ya estamos en la iglesia, entonces hay quienes quieren ser sabios en su propia opinión. Y dice la palabra, no se hay sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que dice, yo opino tal cosa. El pastor dice, hagamos tal cosa, pero yo opino tal otra. Entonces es sabio en su propia opinión porque no se deja enseñar. Por lo tanto no va a llegar a una convicción espiritual. Aparte de eso, hay gente que tiene diferente tipo de sentir del ministro que le cubre. Y eso se llama disensión, apartarse del sentir de la cabeza. Eso también no permite la cohesión. Dice la Biblia, y llegándose el segundo le dijo lo mismo, pero él respondió, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Se está refiriendo a que un padre tenía dos hijos, los mandó a trabajar a la viña. Pero el primero dijo, sí voy a ir y no fue. Y el segundo dijo, no voy a ir, pero terminó yendo. Pero ¿qué hubiera sido realmente lo correcto? Lo correcto hubiera sido es, voy a ir papá y va. Sin necesidad de que hubiera ese tiempo de disensión. La disensión te aparta de tus convicciones. La disensión te aparta de tus metas. Aparte de eso está la discordia. Proverbios 3.30 dice, no tengas pleito o tengas discordia. Fuera de la concordia, fuera de la unidad. Con nadie, sin razón, si no te han hecho ningún agravio. Después viene el adversario. Dice Tito 2.7, a fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. Pero lógicamente se van a presentar adversarios. Cuando una persona está convencida de algo, si algo sobra son adversarios. Usted lo puede ver en el mundo. Si yo le puedo poner ejemplos. Por ejemplo, el hombre más millonario del mundo, el dueño de Amazon. Usted sabe que el dueño de Amazon, sin querer, empleó un principio que la gente en la iglesia no ha aprendido muchas veces. Que es el principio del servicio. Los millonarios saben que ese es un principio. Sirve a los demás y te vas a ser millonario. Entonces los inventores de servicios regularmente se hicieron super millonarios. El que inventó el carro, presentó un servicio que nadie tenía. Cuando solamente la gente pudiente lo tenía, lo bajó al pueblo y se hizo super millonario. ¿Verdad? El dueño de Amazon, un principio, dijo voy a llevar la mercadería hasta la casa. Paz se volvió el más millonario del mundo por un servicio. Cuando la misma Biblia dice que el Hijo de Dios vino a servir. Y no a ser servido. Pero muchas veces la gente en la iglesia no lo entiende. Entonces cuando uno pretende hacer algo fuera de lo normal, siempre van a haber adversarios. Cuando tú deseas ser un hombre o una mujer, en este caso de convicción, siempre van a haber adversarios. Te van a ver raro. Porque vas a estar tú yéndote a una dimensión que la mayoría de gente no entiende. La dimensión de las convicciones. Aparte de eso están los oponentes. Dice que el Alejandro el Calderero se opuso en gran manera a las palabras del apóstol. Entonces muchas veces hay gente que cuando se encuentra con una persona de convicción, quiere oponerse a esa persona. Entonces yo te estoy llevando ahorita, en este día, a una dimensión en la cual vas a tener adversarios y vas a tener oponentes. Y es una dimensión donde vas a ser probada tu fe. Y es una dimensión donde vamos a saber de qué estás tú hecho. ¿Verdad? Y por último, aparecen en la misma iglesia los anticristos. Los que se oponen a que Cristo ocupe un lugar en tu vida. Cristo es el modelo de la convicción. No hay ningún otro que sea superior en convicciones al Hijo de Dios. Nada lo desvió de la convicción que él tenía. Y que tiene actualmente. Bueno, entonces veamos aquí algo importante. Segunda de Timoteo 4.1 dice, Te encargo solemnemente que prediques la palabra. Que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redargüe, reprende, exhorta con mucha paciencia y con mucha instrucción. Esto se lo está diciendo un apóstol a su discípulo con el objeto de que vaya formando una identidad. En la gente que él pastorea o que está discipulando. Tú tienes que pertenecer a una identidad quíntuple. Porque nosotros predicamos de los cinco ministerios. O sea que la dimensión por la cual vamos a llegar a la convicción es por medio de las incunciones. Amén. Veamos las incunciones. Fíjese que aquí aparecen cinco cosas. Redargüir. Dice 8.46 de Juan. ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Ese es el evangelista. Después dice 1 Timoteo 5.20. A los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos. Para que los demás tengan temor de pecar. Ese es reprender. Es una misión apostólica. De ahí dice, porque todos podéis profetizar uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. El exhortar representa una función profética. Dice ahí la palabra. Que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Para que seáis perfectos y completos. Sin que nos falte nada. Un pastor vaya si no tiene paciencia con nosotros hermano. Y después dice, al que se le enseñe la palabra que comparta toda cosa buena con el que le instruye. El que le instruye sería en este caso el maestro. Entonces, ponte tú en medio de esos cinco ríos que hay ahí. Ponte tú en medio. Y vas a ver que el resultado va a ser un hombre de convicción. Lo que va a pasar ahí, si tú te metes en esos cinco ríos. Es que al final tú vas a estar entendido de qué es tu identidad. Qué es lo que tú quieres hacer en el Señor. Qué es lo que Dios te ha mostrado que vas a hacer. Y cuál va a ser el poder que Dios te va a dar para hacer lo que te dijo que hicieras. Amén. Bueno, sigamos adelante un poquito porque solamente me estoy introduciendo con algunos datos. Que yo sé que usted los necesita. Aquí hay hombres y mujeres de decisiones en toda la Biblia. En toda la Biblia, cada uno de los personajes usted le puede encontrar un renuevo. A todos los personajes de la Biblia, desde Adán hasta el Apocalipsis. Usted encuentra renuevos en todos los personajes. Pero para que se dé un renuevo, se necesita tomar decisiones. Porque renovar significa hacer de nuevo todas las cosas. Renovar tendría que ser como que la raíz de una serie de palabras que nos indican que vamos a empezar algo otra vez. O que de alguna manera lo que no servía lo vamos a desechar para empezar de cero una vez más. Amén. Entonces, por ejemplo, Abraham tuvo, por lo menos que yo le pueda ver en la Biblia, ocho renuevos. Uno cuando se salió de Ur, otro cuando empezó a definir quién era su mujer. Porque él la miraba a veces como hermana y a veces como mujer o como esposa. La separación con Lot, el nacimiento de Ismael tuvo que llegar a decir voy a mandarlo al desierto con un poco de agua, un poco de pan. Y se va Ismael al desierto y tenerse que desprender de su hijo y saber que al amparo de Dios iba a ir y que ya Dios tenía un propósito para él. Eso fue un comienzo, un comienzo otra vez en su vida. El haberse desprendido de su hijo Ismael. De ahí tenemos el caso del encuentro con Melquisedec donde totalmente se cambia su vida y donde empieza a tener un encuentro con el mismo Dios de los cielos. Y de ahí empieza Isaac a nacer y ese es otro renuevo, tener que irlo a sacrificar, entregar, después tener que escoger a un siervo que le vaya a escoger esposa. Mire todos los renuevos que empezaron en la vida de Abraham para llegar a ser lo que Abraham fue. O sea que no te aflijas si en algún momento ahorita estás antes de tu renuevo y que ves todo derrumbado porque lo que viene para adelante es algo nuevo. Es algo que tú estás comenzando, tal vez que tuviste que tomar una decisión que te hizo que toda tu vida se estancara en ese momento de esa decisión y dijeras esta decisión es una decisión frontera entre un antes y un después. En cada una de esas ocho cosas aparece un antes y un después de la vida de Abraham. Y nosotros necesitamos ese antes y ese después. Y yo creo que tú estás en un lugar ahorita profético donde Dios te está marcando un antes. Y un después. Amén. Eso es lo que siente mi corazón decirte. Estás en un momento profético. Este retiro tú no viniste aquí a sentarte por gusto. Viniste aquí porque estás marcando un antes y un después. No vamos a hablar acerca de Esther específicamente porque en este caso es un retiro de varones y vamos a saltarnos. Pero le voy a hablar de Ruth. ¿Y qué tiene que ver Ruth con un retiro de varones? Fíjense que tiene que ver mucho. Le voy a explicar. Para mí Ruth es el ejemplo de la mujer decisiva, de la mujer de decisión. De la mujer que viene y tiene una vida anterior y decide establecer en ella una nueva vida. Y entonces fíjense que acá en este punto es donde se muestra realmente quién es Ruth delante de su suegra. Ellas dos alzaron sus voces, lloraron y Orfa besó a su suegra pero Ruth se quedó con ella. Usted conoce la historia de Ruth. Entonces Noemí dijo mira tu cuñada regresaba a su pueblo y a sus dioses vuelve tras tu cuñada. El amargado desea estar solo apartado para morirse. Pero Ruth dijo no, voy a tomar una decisión. Y oiga lo que dice acá. Pero Ruth dijo no insistas que te deje o deje de seguirte porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo, excepto la muerte nos separa. Mire la decisión, solamente observe. Esta decisión tiene siete dimensiones. Usted sabe que el número siete es número de plenitud, pero también es número de reposo y también es número de perfección. O sea que ella se agarró a un reposo. El año pasado fue el año del reposo. O sea que ella llegó a su número siete en el momento en que tomó la decisión. Esa decisión iba acompañada de siete dimensiones, que muchas veces a nosotros nos cuestan, pero que esas decisiones se van a convertir básicamente en una convicción más adelante. Esas decisiones se van a convertir en una convicción. Lo primero que pasa con esto es que la gente regularmente abandona sus proyectos. Hacen muchos planes y la mayoría los abandona. Es la primera cosa. Segundo, que no tienen la capacidad de seguir a sus guías, de pedir consejo, de poner el plan en las manos de alguien que pueda aconsejarle. Esa es la segunda cosa. Tercera cosa, que no sabe el punto de la ubicación donde Dios le va a bendecir. Son cosas bien esenciales en la vida de todo aquel que quiere planificar o que quiere realmente estar en el lugar donde Dios lo va a bendecir. Algunos, digamos, quieren ser enviados, pero en el momento en que los van a enviar, no les gusta el lugar a donde están siendo enviados. Pero fíjense que el Señor Jesús dijo, yo no vengo aquí en mi propio nombre. Otro fue el que me envió y me mandó aquí. Entonces, Él estaba en el lugar donde lo habían enviado. Aún en el lugar donde te envíen, si te van a crucificar, si es el lugar donde te enviaron, ahí el Señor te va a levantar de los muertos y vas a tener éxito. Pero tenemos que llegar a ese punto de convicción. De saber que en el lugar donde estamos es el lugar de nuestra bendición, para estar convencidos. Luego dice, donde tú mores, y esto ya es otra cosa porque significa intimidad, significa casa, hogar, familia, reproducción, multiplicación. ¿Verdad? El sentido de pertenencia es decir, tu pueblo es mi pueblo. Y cuando dice, tu Dios es mi Dios, es mi cobertura. Amén. Dice que fuerte, más que la muerte, es el amor. Y lo que ella dijo ahí, dice, donde tú mueras, ahí seré sepultada. O sea, mi amor supera aún la muerte. Mi amor por ti supera la muerte. Entonces, nadie puede tener convicciones si no ama. Así. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. O sea, un marido, usted es marido, posiblemente se está casado. Si es un marido de convicción, tiene que primariamente amar, para saber si sus convicciones son genuinas, o si solamente es la hablada del candidato antes de ser presidente. ¿Verdad? Bueno, veamos acá. Dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta la casa del pan, que es Belén. Ellas vivían en Moab. Moab significa deseo. Y del deseo se fueron hacia la casa del pan. Para mí es un cambio dimensional en cuanto a la estructura de los deseos y los apetitos del alma, a la estructura de la casa del pan, donde vas a ser formado por la palabra de Dios y tu alma se va a tener que sujetar, le guste o no le guste. No puedes tener buenas convicciones si tu alma es inconstante o tienes doble ánimo. No puedes alcanzar la dimensión de la convicción si eres de doble ánimo. Porque la inconstancia es básicamente uno de los enemigos de tus convicciones. Amén. Va, seguimos adelante. Mire pues entonces le voy a mostrar aquí, le voy a mostrar aquí 36 palabras que tienen renuevo. Todas estas tienen renuevo. Dentro de estas, el renuevo de Ruth. Por ejemplo, usted sabe que ahí está la palabra restituir. Por ahí la puse. Y restituir en la número 4 de la segunda fila, restituir es algo que se le dio a Ruth. Una restitución. También se le dio redención. ¿Verdad? Pero fíjese que ahí hay una palabra que dice repetir. Y repetir es un renuevo de lo que tú ya aprendiste y que tú estás volviendo a oír. Puede ser que esta prédica que te estoy dando, tú dirías, eso ya me lo sé. Pues gloria a Dios, porque entonces te estoy repitiendo. Es un como renovarte lo que ya sabías. ¿Verdad? O sea que nunca una repetición va a ser en vano. Probablemente la necesitas para volver a capturar la esencia de lo que estabas aprendiendo. O de lo que aprendiste en algún momento y que se te olvidó. ¿Verdad? Solamente póngase a pensar que hay, aquí por lo menos hay 36 palabras que tienen metido el renuevo. Si tú vas a la Biblia, cada una de esas palabras es una prédica. Y hasta más que una prédica. Por ejemplo, la palabra restaurar. La Biblia en todo el tiempo habla de restauración. Dios quiere restaurarte. Eso es un renuevo. Dios quiere que tú recobres lo perdido. Dice, ¿cuántas veces le has dicho tú al enemigo? Que el enemigo recupere cuatro tantos lo que me ha robado. Pero, ¿has ido a buscar lo que te robaron? Porque eso significa recobrar. Luchar por recobrar lo perdido. Por ejemplo, te peleaste con tu mujer. Tu mujer estaba donde tu mamá. Y ya llevas tú ocho meses. Si no le has ido a pedir perdón. Pues tú no quieres recobrar. Amén. Pero el ir otra vez. El convencerla, enamorarla. No voy a decir engatusarla, ¿verdad? Pero el volverla a convencer es un renuevo para tu vida. Es empezar de nuevo. Pero, ¿cómo lo vas a recobrar si tú no le puedes presentar a un hombre distinto? Sino que es el mismo individuo que llega con las mismas mañas. O sea, que para recobrar se necesita cambiar. Tendría que presentarse un individuo diferente. Porque perdiste la confianza. No lo estoy diciendo, solo estoy diciendo así en general. No lo vas a tomar en directo. Mejor tómelo en indirecto. Hay cosas que perdemos. A veces perdemos la relación con los hijos. ¿Cómo podemos recobrar esa relación? Todos esos son renuevos. Pero solo lo vamos a recobrar cuando pasemos de la decisión a la convicción. Porque cuando tú estás convencido, nada ni nadie te va a poder mover de lo que tú crees. Nada. No te va a poder mover nada. Y a ese es el nivel que yo quiero llevarte con este mensaje. Llevarte al nivel de que piensen lo que piensen de ti. Tú estás convencido. Ya nadie te mueve. Yo no sé si tú ya estás en ese momento de creer y decir, a mí ya nadie me aparta de la iglesia. No sé si alguna vez te has acercado a tu pastor y decirle, mire apóstol, a mí ni con espátula me sacan de esta iglesia. A mí hasta el día que usted me envíe a algún lado, si usted reconoce que hay algo en mí para enviarme. Pero de lo contrario, aquí usted me va a tener. No sé si has llegado a ese punto de convicción. Pero hay gente que no. Hay gente que está en un lugar por conveniencia. En algún momento alguien me llegó a decir, mire me puede dar cobertura. ¿Y por qué quieres alcanzar la cobertura de Benecer? Bueno, es que cuando uno pone el águila es como poner el símbolo de McDonald's. Entonces ya la gente llega. Papayito lindo, le dije, no somos restaurante de comida rápida. ¿Verdad? Pero hay gente que llega al punto del colmo, ¿me entiende? De decir esas cosas. Y de atreverse a decírselas. A uno, directamente. Bueno, entonces aquí hay algo bien tremendo. Yo no sé cuántas de estas palabras usted necesita. ¿Verdad? Pero usted necesita tener convicción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno. El problema es que cuando hay alguien que está convencido, siempre aparecen detractores. Amén. Siempre aparece gente que te quiere hacer desviarte del objetivo que tú agarraste en la vida. Amén. Bueno, oiga lo que dice acá. Demetrio. Demetrio era aquel platero que aglomeraba a la gente en contra de Pablo. Porque Pablo le había arrancado el negocio de los idolitos que estaba haciendo. Entonces Pablo, un hombre convencido de predicar el Evangelio. Y el otro, un detractor que estaba retirando todo lo que Pablo decía. Uno. Dos. Mire, Elímas el mago. Dice que desviaba de la fe al procónsul. Hasta que vino Pablo y le declaró ceguera para que el procónsul se acercara al Señor. Sergio Pablo. De ahí tenemos el otro caso. Alejandro, que ya se lo dije. Una oposición vigorosa. O sea, que tenía una palabra tan fuerte y tan convincente que arrancaba a la gente de la convicción a la que la llevaba Pablo. Y Mineo y Fileto. El blasfemador y el mutilador. Hay gente que se dedica a mutilar el cuerpo. Hay gente que se dedica a meter murmullos en el pueblo para separarlos de la congregación y separarlos de sus convicciones. Hay gente que llega a la iglesia bien decidida y dice Señor, mire pastor, a mí el Señor me trajo a este lugar gloria a Dios el primer día. Y el pastor los bendice, los pasa adelante y la persona ilusionada y empieza a traer gente a la iglesia. Hasta que se topa con un servidor y le dice, ay mi hermanito, qué alegría estar aquí. Porque lleva poco tiempo hermano. Porque lleva poco tiempo. Ya yo, aquí estoy, porque no tengo otro lugar donde pasar el aguacero. Fíjese bien, mire la gente muy antigua que ya no trae gente a la iglesia. Pregúntese por qué no la trae. ¿No es algo extraño? Y la gente nueva es la que está llevando gente a la iglesia. Y la gente antigua no lleva gente a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué será lo que pasó ahí? Pregunto, ¿no será que están metidos dentro de estas filas? Es delicado. Porque el problema es que no se lo están haciendo al pastor. El daño no se lo están haciendo al pastor. El daño se lo están haciendo a la novia de Cristo. Que viene ilusionada, que viene enamorada del Señor y que el Señor le salió al encuentro. La conquistó, le conquistó su corazón. Viene contenta y aquí adentro se le quita lo contento. ¿No será que los opositores están aquí adentro? Por ejemplo, Dios refería a un hombre que anhelaba ser siempre el primero. Y que no le importaba pararse en quien sea con tal de ser el primero. Dice que echaba a la gente fuera de la iglesia. O sea, que miraba a alguno que lo amenazaba de que le podía quitar su puesto. Rápido se lo descartaba. Supóngase que de repente viene alguien que está enamorado de Cristo. Que es un excelente músico. Que es un tipo que domina las partituras y todo. Y viene acá y se sienta. Y lo tienen sentado cinco años. No por orden del pastor. Sino que el ministro de la alabanza se siente inseguro de que haya alguien que sepa más que él. ¿Verdad? Y entonces ahí lo que está operando es un espíritu de diótrefes. ¿Pero qué pasaría con un hombre humilde que está al frente de la alabanza? Manito, vení. Enseñanos. Traes algo nuevo. Gloria sea al Señor. Dios te mandó aquí con algún propósito. Voy a ser tu director en el área espiritual. Y tú me vas a ayudar en el área técnica. ¡Oh! 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 Cohesión. Eso se llama cohesión. Tú me das, yo te doy. Hacemos un intercambio. Y gloria a Dios, nos potencializamos todos. Al final todos se vuelven más convencidos. Más llenos. ¿Por qué? Porque no hay diótrefes en la iglesia. Que nos aparten de las convicciones. Mire lo que dice acá. Demas. Bueno, este estaba de más. Por eso es que abandonó a Pablo. ¿Verdad? Bueno, sigamos para que no nos desvíe de más. Pero entonces las técnicas del detractor son muchas. El que te separa de tus convicciones hace muchas cosas con tal de que tú no alcances la dimensión de la convicción. Fíjese que la convicción es como decir el lugar santísimo del cristiano. Cuando una persona vive a base de sus convicciones en el cristianismo, esa persona es espiritual. No tiene ningún otro calificativo más que una persona que en el cristianismo vive a base de convicciones es espiritual. Bueno, entonces aquí hay un montón de técnicas. La desviación. Observe cómo la gente se desvía tan fácilmente. ¿Verdad? Por ejemplo, alguien que va bien contento a la iglesia y cabala la hora del culto. Mira, fíjate que tengo un problema. Quiero ministrarme contigo. Quiero contarte un problema. Vamos ahí, nos ponemos en una esquina. Te perdiste el culto. Una desviación. Otra desviación. Sirves en cinco departamentos o seis. Sirves toda la semana en la iglesia y nunca te sientas a oír. ¿Verdad? Entonces, como no te sientas a oír, no creces. Entonces, vives solamente a puro servicio. Marta, Marta, Marta. Y Marta está bien desviada. No llegó a la etapa de convicción. Retraso. Retrasar las cosas. Miren, hermanos, queremos hacer tal cosa. No, mejor, mejor, ahora no. Mejor después. Te aparta de la convicción. La gente estaba llena, motivada, pero un retraso. Un retraso, un retraso. Bueno, aparte de esto, dice que también la negación. El decir no a todo. No, 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 no. Te aparta de tu convicción. La desvalorización. Ay, hermano, fíjese que, hermano de la alabanza, fíjese que el Señor me dio un canto. Ah, sí, hermana. Está bien. Mi hermanito no le podrá poner música. Oh, vamos a ver. Yo le dije un día a los hermanos, hace algún tiempo, y que ahora les toca su regañada otra vez. Porque yo les digo a los hermanos de la alabanza, ustedes, ¿cuántos son? ¿Cuántos son aquí en la alabanza? Miren cuántos son. Son un trombón, dos trompetas, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince, quince que suben al altar contra uno que va a predicar. ¿No cree usted que cada servicio de esos quince, a alguno se le ocurre un canto nuevo? ¿No será que si esos quince oran y se meten todos con el Señor, alguno trae un canto nuevo a todos los cultos? Quince a uno. Ay, hermano, pero es que no es tan fácil. Tampoco es fácil armar un mensaje, hermano. Tampoco es fácil encontrar un rema. Tampoco es fácil predicar trescientas sesenta y cinco veces al año. No es fácil. Pero si el Señor nos da a nosotros los ministros una prédica nueva, renovada cada día, a usted le puede dar un canto cada día. Si es quince, quince personas a una. Pero ¿sabe qué pasa con el que hace su canto? Él mismo ve que el canto no le sirve. Él mismo se lo critica. Tal vez se lo dio Dios, pero él mismo se echa agua en el canto y lo destruye. Él mismo ni siquiera lo trae porque le da vergüenza. Hay quienes son buenos para poemas. Les fascinan los poemas. Cantineaban a un montón de chavas con los poemas. Les decían Don Juan Tenorio, florecita de mi vida, qué lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿Verdad? Y se echaban unas buenas. Como dicen en mi pueblo, eran cazaqueros. Como dicen en El Salvador, pajeros. No sé cómo dicen en México. Pero les vibraba la lengua cuando se trataba de conquistar a una chava. Y ahora están aquí, están enamorados del Señor y les salen cosas. Pero ellos no saben que lo que les está dando el Señor son cantos en forma de poemas. Pero como no son músicos. ¿Cuántos cantos se habrán desperdiciado así? Pónganse a pensar en eso. También el engaño. También la división. Pero les voy a hablar de la dulcificación. La dulcificación te afloja tu convicción. Ay, no hagas eso. Eso yo no creo que te va a funcionar. Mira, que aquí, que allá. Y dulcificando te aparta de tu convicción. Tan sencillo como esto. Hoy es culto en la noche. Por ejemplo, que hubiera culto hoy general en la noche. Ay, pero ya fuiste hasta el retiro de varón. Quédate aquí con nosotros. ¿Para qué? Pero el hombre de convicción. No mucha. Ustedes no fueron a la iglesia todo el día. Yo sí fui. Vamos todos en la noche. Vénganse. Entrémosle. ¿Quién puede más? ¿El convencido o el dulcificado? ¿Qué nos atrae más? ¿La flojera o la actitud? Analicémonos. Busquemos en nuestro yo interior qué es lo que nos está afectando. La desacreditación también destruye a un hombre de convicción. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de los demás? La convicción es estar convencido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar convencidos? O entonces, fíjese que hay convicciones apostólicas. Y esas son las que yo quiero ministrar. Y con esto voy a terminar el mensaje. ¿Cómo así? Bueno, mire. Fácilmente. Pablo estaba convencido. Si yo puedo ver a alguien de convicción en la Biblia, es Pablo. Un hombre totalmente convencido. Le voy a hablar de las convicciones de Pablo. Y vamos a ver si usted tiene esas convicciones. Mire lo que dice acá. Porque estoy plenamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa convicción. Ay, hermano, mire, fíjese que me siento re mal, me voy de la iglesia, siento que Dios no me ama. ¿Por qué siente que Dios no le ama? Porque no ha llegado a esa dimensión. Pero la persona que dice la Biblia que aunque el árbol caiga, se venga abajo, dice que al olor del agua reverdecerá. Y vendrán renuevos sobre él y será mejor su final que su principio. Es una persona que cree en eso. Yo no sé cuántas veces tú has venido derrotado totalmente, vencido a la iglesia. Y que vienes luchando, que ya sientes que ya no aguantas. Y que dices, ya no voy a llegar, ya definitivamente ya no puedo. Me siento hipócrita, me siento culpable, soy una lata, ¿verdad? En chino, ¿verdad? Y, pues sí, porque una rata sucia pues. Y entonces, y vienes con esa situación así. Pero, pero hay algo que dices, pero Señor, tú me vas a perdonar. Señor, yo me voy a poner a cuentas contigo. Me voy a levantar, voy a seguir luchando contra esto hasta vencerlo en el nombre de Jesús. Y seguir peleando. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron así el día de hoy, pero estoy seguro que aquí hay gente que está peleando contra algo. Contra algún vicio. La masturbación, por ejemplo. La pornografía. Yo no sé cuántos de ustedes están peleando contra eso. Yo no sé cuántos de ustedes están peleando con algo que realmente los tiene apretados, agarrados. No me venga a decir que está peleando con la suegra, pero, pero por ejemplo, hay personas que dicen ser cristianas, pero que se han vuelto un obstáculo para tu vida. Un obstáculo terrible. Y estás peleando contra eso. Y vienes derrotado a la iglesia. El Señor me dijo hoy a mi corazón, tienes que hablarle al corazón de mi pueblo y decirles que sean sinceros. Si veniste a este retiro de varones, veniste aquí a ser sincero y decir, Señor, esto está mal. Tengo que pelear y sacarlo, porque quiero ser un hombre de convicción. Quiero ser un hombre que, aunque esté en valle de sombra y de muerte, tú vas a estar conmigo. Que voy a sentir que a veces se me va la vida, pero voy a estar contigo. Mi vida es tuya. Dice, ni ángeles, ni principados, ni siquiera Satanás, porque Satanás es un príncipe caído, va a poder separarte del amor del Señor. Pensé que la menina iba a ser más fuerte, hermano, pero lo voy a repetir. Yo no sé cuántos de ustedes están en una gran lucha. No sé cuántos de ustedes están pasando por una gran lucha, pero aquí, lo que a mí me trajo el Señor a este lugar fue con un espíritu para definirles. Y para decirles, mucha, la situación aquí se tiene que terminar. Tenemos que cortar en el nombre de Jesús toda ligadura, toda atadura, toda cadena de iniquidad, todo robo, toda maledicencia, toda boca malvada. Todo tiene que terminar aquí, en el nombre de Jesús. Porque esa persona convencida, está convencida de que Dios lo ama. Dios te ama. Estás convencido de eso, te ama, pero con un amor entrañable. Te ama como nadie te puede amar. Te ama, si vienes vacío de tu corazón, si sientes que nadie te quiere, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te ama así, en el punto en el que estás ahorita, aún habiéndole fallado. Dios te ama y Dios quiere que te recuperes. Y te quiere dar la fuerza para que te levantes y te está diciendo, levántate. Yo estoy contigo. ¿Acaso no cuando tu hijo se cae, tú lo levantas y siendo tú un mal padre y yo siendo un mal padre, levantamos a nuestros hijos. Dios te quiere levantar. Dios no quiere que estés caído. Dios no quiere que seas un mediocre. Dios no quiere que seas de doble ánimo ni tampoco quieres que seas inestable. Dios quiere que tomes decisiones y que te levantes y que llegues a esa dimensión. A la dimensión de convencido, de totalmente convencido que nada ni nadie te separa del amor de él. Le voy a contar una historia. Esto es real. Una pareja que se casaron en algún ex lugar del planeta Tierra y llegaron a la intimidad y ella a él lo menospreciaba. En la intimidad. Usted se ha dado cuenta que hay un bombardeo de anuncios acerca de la impotencia y acerca de medidas y de tamaños y de todo eso. Es un bombardeo continuo en la televisión de pastillas que alargan, de pastillas que endurecen, de pastillas, de todo tipo de pastillas contra la impotencia. Pues este caso era así. La persona era una persona que era para su tamaño, era alguien normal. Pero ella lo miraba pequeño porque se le había metido lo que decía la televisión. Entonces ella le decía, tú eres pequeño, tú eres impotente, tú eres esto, tú eres lo otro. Y le tocó la virilidad. Lo empezó a insultar básicamente. De una manera sutil, pero lo empezó a reducir. Lo redujo a tal punto de que el hombre no se sentía hombre. Fíjese el punto. Y entonces empezó a padecer la impotencia. La impotencia total. Y entonces él estaba mermado en su situación sexual de una manera terrible. Entonces cuando a mí me tocó aconsejarle, le dije, no, tú eres normal. Normal para tu tamaño y normal para ella. Porque ella no era una gran mujerona. Pues sí. Pero el problema es que ella traía un espíritu lascivo. Un espíritu lascivo. Porque mire, nosotros como seres humanos, hijos de Dios, tenemos que buscar un sexo de acuerdo al Dios que tenemos. Puro, limpio, santo. Agradable, tierno. Lleno de amor. Lleno de caricias. Lleno de dulzura. Es lo que Dios nos manda hacer. Porque ellas son un vaso más frágil que nosotros. ¿Verdad? Pero si la mujer no está buscando eso, lo que está buscando es la enseñanza de la ramera. Pornografía, lascivia y un montón de situaciones que van en contra de la pureza de lo que Dios nos manda. Y en esas cosas nunca va a haber conformidad. Nunca va a haber satisfacción. Nunca va a haber plenitud. Porque siempre van a estar buscando algo más. Solamente pregúntate a ti quién te enseñó. Porque eso fue lo que le preguntaron a Adán. ¿Quién te enseñó? Entonces un hombre al llegar a la alcoba puede tener una enseñanza de ramera. Pero ¿qué pasa cuando los dos tienen la enseñanza de ramera? ¿O cuando la mujer la tiene y el hombre no la tiene? Y entonces yo le dije no. Porque él empezó a ingerir pastillas. Pastillas, pastillas. Y las pastillas pues le hacían, no le hacían el efecto deseado. Y la mujer lo seguía hostigando. Hasta que un día le dije, si tú no paras de tomar esas pastillas, te va a dar un paro cardíaco. Porque no es normal lo que tú estás haciendo y ella necesita ser liberada. Entonces, vi este versículo. Oiga lo que dice acá Romanos 4.19. Se lo voy a leer de la manera como yo lo entendí. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya no tenía erección. Puesto que tenía como 100 años. Y aparte de eso, la resequedad en los miembros de su esposa Sara. Y sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios y estando, oiga lo que dice ahí, plenamente convencido. De que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir. Engendró a Sara. Y Sara concibió a Isaac. Y aparte de eso, se murió Sara. Y se casó con Cetura. Y tuvo hijos con Cetura. O sea que el viejito, con la promesa, se motivó. Y alcanzó erección. ¿O no? Eso es lo que está diciendo ahí. O tal vez yo estoy entendiendo mal. Es lo que está diciendo ahí. ¿Qué era lo que estaba dañando esta mujer a su esposo? ¿En qué lo estaba dañando? En que lo estaba apartando de una convicción viril. De una convicción de varón. De un varón no carnal. De un varón de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era poniéndolo en un plano carnal totalmente. Y no en un plano espiritual. Lo estaba rebajando. Entonces, si nosotros vamos a nuestra vida normal. La pregunta en esta noche sería. ¿Qué es lo que te está apartando de tu varonilidad? Del ser varón. ¿Será que te has metido en un menosprecio continuo con tu pareja? ¿Qué te ha quitado esa parte de ser cabeza? Y si a eso le sumamos que tal vez vienes de una familia matriarcal. Donde tú mirabas que tu mamita era la que mandaba. Y donde tú te has ido acoplando a este sistema actual. Donde realmente tú dices. No, yo no puedo llegar a tener una intimidad satisfactoria con mi esposa. Porque básicamente a ella no le gusta. O te has sentido tú menospreciado en tu virilidad en eso. Este retiro. Es para que tú recuperes tu bendición. En tu área sexual. Pero que la recuperes. No basado en lo que el mundo te dice. O en lo que el mundo te vende. O en lo que la ramera te enseña. Sino que vinices a este retiro a purificarte. A limpiarte de esa área y decir. Señor, yo puedo ser santo en mi área sexual. Y puedo tener vigor. Y puedo satisfacer a mi esposa. Y la puedo llenar. Y aunque no me digan muchos amén. Pero hay una promesa. Que tus lomos van a ser benditos. Y yo declaro un renuevo sobre tus lomos. Hay muchas otras convicciones que podemos ver ahí. Hay por lo menos cinco más. Pero yo quiero pararme aquí. Y ministrar porque se me acabó el tiempo. Pero quiero decirle a usted, hermano amado. Que sus lomos son benditos. Que sus lomos son benditos. Y que el ataque ha venido a sus lomos. Porque imagínese usted que dice que el esperma. Que es la palabra del Padre. Entra a nuestro oído. Que es un vientre. Y nos llena de Cristo. Nosotros estamos embarazados de Cristo. Por el esperma del Padre. Entonces cuando tú te vas a hacer uno con tu esposa. Le estás ministrando de tu yo a ella. Y lo que el enemigo quiere a toda costa. Es que no haya cohesión. Que no haya unidad. Y entonces la alcoba está asolada. A mí el Señor me reveló. Que hay un problema serio de alcoba. Y que usted tiene que tratar. En santidad y en amor. Y buscar mutuamente esa cohesión. Y llegar a entender el amor de Dios en tu vida. Así que yo te voy a pedir de que te pongas de pie. Y que si tú quieres venir al frente. Aquí entregar tu situación. Tu problema. Puedes venir aquí al frente. Y decirle Señor yo aquí estoy. Pero. Hay que bendecir los lomos. Hay que bendecir los lomos. Hay que bendecir los lomos. No te sientas viejo. No te sientas cansado. No te sientas impotente. No te sientas que no puedes. No te sientas menospreciado. No te sientas inútil. Esto no es una batalla carnal. Esto es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Donde el enemigo ha querido. Poner una división en tu alcoba. Para que no haya unidad. En todas las demás áreas. El enemigo sabe. Que en el momento en que esto. Llegue a ser de bendición. Se va a romper. Una cadena de maldiciones. Amados pastores. ¿Me podrán ayudar a ministrar aquí? Por favor. Amado apóstol. ¿Puedes tú ministrar esto? Porque tú eres la cabeza acá. Son tus lomos. Los que han provocado toda esta bendición. Pero. Tus lomos son benditos. Son benditos. Y hoy estoy declarando. Que toda maldición. Que haya caído sobre tus lomos. La venimos arrancando. En el nombre de Jesús. Sea de donde haya venido. En el nombre de Jesús. Tus lomos. De tus lomos. Sale una simiente bendita. Sale una simiente. De bendición. Tal vez un micrófono. Mis amados hermanos. Para que los ministros. Puedan. Ministrar. Valga la redundancia. ¿Verdad? Esto. Su cabeza. Apostólica. Por el cual. Usted. Ha venido a este lugar. Por la palabra que Dios le ha entregado. Por el esperma. Él es el que le tiene que bendecir los lomos. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Preséntese. Delante del Señor. Convicción. Convicción. Es decir. Fe. Dios te escogió para este tiempo. Para cumplir su buen plan. Para darte victoria como varón. Para que. Cosas que no imaginabas. Se cumplan en ti. Para que se cumpla. Lo que Dios desea hacer contigo. Dile al Señor. Me presento. Con convicción. Señor. Sabiendo que se cumplirá en mí. Lo que tú dices. Señor. Recibo. Cada una de las palabras. Que tú has traído. A través de las enseñanzas. Sabiendo que. Este año. Es nuestro año. Este año. Es un tiempo. Favorable. De parte de Dios. Para que lleguemos. A otras dimensiones. A otras etapas. Y que ahí donde Dios te ha plantado. Ahí te levantes. Con convicción. Delante de Dios. Sabiendo que Dios cumplirá. Cada una de las palabras. Que ha dicho. Individualmente. Que tiene Dios contigo. Un hombre. Valiente. Un hombre. Esforzado. Un hombre. De valor. Que nadie. Menosprecie. Tu juventud. Porque Dios. Se sirve. De jóvenes. Un David. Un Jeremías. Daniel. Y sus amigos. Y así. Un Samuel. Muchos jóvenes. Que emprendieron. El viaje. Emprendieron. Su tarea. Creyéndole a Dios. Un Caleb. Que ya. Siendo mayor. De 80 años. Tenía convicción. Para que se cumpliera. En él. El plan. Y se volviera. Un conquistador. De Hebrón. Donde venció. Gigantes. Porque era Dios. El que estaba con él. Así dile. Señor. Señor. Presento mis manos. Presento mi mente. Presento mi corazón. Señor. Me despojo. De todo aquello. Que es. Erróneo. En mí. Señor. Toda basura. Que ha habido. En mí. Señor. La quito. Señor. Renuncio. A cualquier. Tipo de basura. En mi mente. Señor. Al contrario. Como dijo Pablo. Todo lo pongo. Por basura. Con tal de. Absorber. El conocimiento. La enseñanza. Y el plan. Que Dios tenía. Y ciertamente. Dios hizo. Cosas maravillosas. Con Pablo. Por su definición. Su convicción. Así como el conquistador. De la tierra prometida. Con convicción. Dijo yo. Mi casa. Vamos a servirle a Dios. Y era una tierra. Donde iba a haber. Cantidad de renuevos. Era la tierra. De las promesas. Hoy. De igual manera. También Dios. Tiene planes contigo. Como ministro. Como siervo. Como ayuda. Como vano. Llamado al liderazgo. Como hombre. Que está formando Dios. Para mostrar su gracia. Te está llamando. Para mostrar en ti. Su poder. Y que seas. Instrumento útil. Para él. Y de bendición. Para muchos. Venimos declarando. Bendición. Sobre bendición. Sobre tu cabeza. Venimos declarando. Bendición. Sobre bendición. Sobre tu hogar. Y si eres joven. Declaramos. Un espíritu. De poder. De victoria. Vosotros jóvenes. Habéis vencido. A Satanás. Es tu convicción. Y llevar. Mucho fruto. En él. Es decir. Esta palabra. La recibimos. La recibimos. Y esa palabra. Cumplirá. El propósito. Por lo que Dios. La envió. Es decir. Esta palabra. Es para nosotros. Aquella palabra. Que Dios. Ha estado sembrando. En tu vida. Cumplirá. El propósito. Por lo cual. Dios. La puso. Y saldrán. Los renuevos. De Dios. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos. Levanten sus manos.